Te volví a probar, nunca no pierdes sabor a caramelo Me tiene justo a sus pies Porque yo, cuando la tengo a mi lado Pierdo la noción, pierdo el control Hay química entre los dos Aquí yo no soy el único fiel, bebé, pasión Qué bendición No estás enamorada de mí, yo enamorado De ti y no pasa nada, solo son miradas No estás enamorada de mí, yo enamorado De ti y no pasa nada No, 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 solo son miradas Hace mucho tiempo mami chula que quería llegarle Y no aguanté las ganas Me tuve que confesar Hace mucho tiempo nena linda que quería besarle Y me matan las ganas Aunque tú, aunque tú por igual No estás enamorada de mí, yo enamorado De ti y no pasa nada No, 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 solo son miradas No estás enamorada de mí, no he enamorado De ti y no pasa nada, solo son miradas Se dice que lo que está a simple vista no necesita espejuelos Y eso es un dicho clásico